Con placas del Estado de México, que salgan porque ya se chingaron las llantas, no sé. Para que salgan. Les repito las placas, carro gris, placas NGFB986, ¿ya? Pinche dueño que no se haga pendejo y que vaya porque el carro está obstruyendo. Y a lo mejor es de nosotros, güey. ¡Córrele, pinche tizón! Ok, ya di la información, ¿ok? Bueno, el chiste, carnavales, es de que, pues a mí mi abuelita me despertaba para acompañarla. Entonces yo veía todo el pinche caminar de mi jefa, ahorita como estas calles así, que vio, ¿sabes? Era, con todo respeto, parecían la llorando, llorando por su chica. Pero yo no sabía por qué, pues sí, pues, sentía bien culero, iba a llorar y yo en mi abuelita, yo con ella en la mano, pues a recoger a mi cara, a mi tío, ¿no? ¿Perdóname? No, también, también lo amo, déjelo. Pues, ay, esto no se acaba, chingada, no, no. Si no es jabón. ¡Date! El pedo fue ese, carnavales. Entonces yo de ahí empecé a imitar a mi tío. Yo pensé que era chistoso porque el otro día en mi abuelita me decía, ¿cómo hizo tu pinche tío? Entonces yo le hacía que esté como borracha, a, 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 este, a imitando a mi tío. Nunca me imaginé que esa imitación o todo lo que pasamos, porque fueron años, ¿eh, carnavales? A mi tío duró como 30 años de pinche chupitos, pero cabrón, cabrón, tirado en la calle. O sea, muchas, ¿y qué no? ¿Qué les puedo platicar a ustedes en nuestra vida? A mi vez tuviera hay otras peores, la neta, la neta. Entonces, pero a lo que voy nunca me imaginé que por hacerle burla a mi tío, este, salir al personaje de la chupitos, que amo, respeto y quiero mucho, ¿saben? Porque yo ya aprendí que la chupito, sí, ya aprendí que es una enfermedad, no me estoy burlando de nadie. El personaje no es burlar, se sabe que el personaje es entender que es una pinche enfermedad y que no lleguemos, exacto, a como, a como están viendo a la chupitos. A como nos representan muchas veces esas carencias que nos faltan, familiares, abandonos, abusos, maltrato. Este labial rojo que tengo aquí muchas veces no es de, ay, se lo corrió. No, son los putazos que nos ha dado la vida, ¿están de acuerdo? El que chitadón que te puso el pendejo de tu viejo cuando llevó pedo. Sí me explicó, las manchas son de burlas, manchas de la pinche vida que te da el caminar de esta vida, carnal. Entonces les digo, agradecí que a eso llevo con un personaje, a un programa de concursos, y a Mer, gané el primer lugar. Entonces, de ahí fue como nace la chupitos. Por hacer, este, burlas, se puede decir, o parodiando a mi tío, nace la pinche chupitos. Pero ojo, como es la vida. Me dice mi familia, no mames, ¿qué vas a entrar en el medio artístico? Pues siempre con el pinche miedo de todo lo que hay. Pero no más en el medio artístico, ¿estás de acuerdo? La pinche tentación está en todos lados, ¿sí o no? En todos lados. Uno es el que se hace el pendejo, la verdad. La verdad. Uno dice sí o no. Gracias. Entonces, la gente me dijo, mi abuelita, mi compañero, ¿estás de qué amo, quiero? Me dijo, ay, que vas a empezar con tus pinches desmanos, vas a empezar a tomarte la chica. Y yo entré al medio artístico sin pistearse los pulones. Ya llevo 27 años de chupitos y no se me ha hecho vicio. O sea, llevo 27 años de la chupitos, amén, con el personaje. Yo entré sin pistear, güey, se los juro, en el trágico hice limpia, ¿no? Porque fue por lo que traíamos, de que la familia nos promete que no vas a tomar de la chica. Y sí, se lo prometí, entré bien un ratito. No, porque empiezas a probar. A ver, ¿cómo le explico? Sí, sí, sí le pisteó, pero le tengo mucho respeto al alcohol, por lo mismo que vivimos. Pero nunca me imaginé que no fue tanto a mí, carnal, al igual que yo. Que el personaje fue tan... impactó tanto en mi familia a un grado... O sea, mi vida cambió a 360 grados, carnal, porque les digo, vengo de una familia económicamente baja. Y pues mi vida cambió, me fue metido bien, amén. O sea, ayudé a toda mi gente, ¿no? Ahí empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar, este, horarios para mis hijos, el no ver a mi familia. O sea, todo lo que conlleva el éxito, ¿sí me explicó? Y yo le dije a mi tío, tío, agarra el pedo, porque mira, el personaje, ¿cuál supo que era por él? Nada más me dijo, de favor, nada más no me saques a balcón, hija de tu pinche madre. Como estos. Porque mi tío tenía un puente. Como estos. Era bien, aparte sabía disimular, hijo, la chingada de bien. Era un dandy. Mi tío decía, es que ustedes no saben tomar. Y era la verdad, mi tío fue ese pedo todo el puto día y no sé cómo le hacían. Se los juro por mí. No mames, no se le veían. Es un pedazo, no sé, mi reina, pero yo no sabía cómo le hacían, hijo de su pinche madre. Entonces, amén, que le dije, si no dejan de pistear, 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 si no dejan de pistear. Pues sí, mi tío dejó de tomar. Amén. Le llevó un buen rato, un buen rato de AD. Y ahora sí es igual. Un doble A se alejó de las coles, está donde ve mi tío. Y yo me siento muy orgullosa. No sé si fue por mí o fue por él que lo entendió, que ahora ya mi tío no toma. Pero al contrario está como ustedes. Pues ayuda a mucha gente a no pistear. A lo que voy de esto. El personaje empezó a ser fuerte, pero deja, deja de... Y esto nunca lo he dicho ni a la prensa, ¿eh? Ya me cancelaron.